Oriana Ondara ha anunciado un ERE que afectará a 151 empleados. La planta de cannabis medicinal reconoce que ha habido mala gestión y planificación. Los sindicatos critican que después de retirar las rosas el semestre pasado, la empresa se quedó sin actividad productiva. De momento, el lunes empiezan las negociaciones del ERE. Son muchos trabajadores que llevan en ERTE desde abril, que han estado y han aguantado este ERTE porque en diciembre iban a estar incorporados. Que ya llevan seis meses de ERTE y algunos ya no tienen prestación y otros ya en este mes le baja el 50% de su base reguladora. Es una decisión muy difícil, pero al final es que hay que ser realista y no podemos darles trabajo. Entonces no podemos darles esperanzas de que en X fecha esté, porque ya hemos cometido ese error y no queremos volver a cometerlo.